Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo el último teaser de esta temporada número 6 El teaser número 3 Y bueno, ¿qué podemos ver en el teaser? Pues a la gente John John preparándose para la batalla Lo que va a pasar con el punto cero en Fortnite Para el colapso de la realidad Ahora os hablaré un poquito sobre el teaser en detalle Pero antes gente, os recuerdo que tenemos un canal de Twitch En el que me podéis seguir que vamos a estar en directo esperando a la nueva temporada Así que gente, seguidme en mi canal de Twitch que lo tenéis en la descripción de este vídeo Y se llama sin sangre barra baja Como podéis ver chicos, vemos a la gente John John atándose ahí el cintillo en la cabeza Con las partes de la ropa de los cruzadores Preparándose para lo que está pasando con el punto cero que va a implosionar Va a generar aquí, no sé si es lo que va a pasar directamente en el mapa de Fortnite Y bueno, pues aquí está Esta imagen pertenece al vídeo que se estrenará mañana Al trailer de la temporada nueva de Fortnite Pertenece básicamente a esa imagen, que lo podéis ver por aquí chicos Esta página es la página web oficial O sea, el canal de YouTube oficial en español Que dejaré también este enlace en la descripción del vídeo Si lo queréis tener guardado para mañana Pero bueno, básicamente es el canal oficial de Fortnite Por cierto chicos, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal Que os podéis suscribir de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Y bueno chicos, la imagen que tenemos por aquí es básicamente eso Que se ve a la gente de John preparándose la cintilla Todo en general Preparándose a él Y al fondo se ve el mapa de Fortnite sumamente destrozado O sea, literalmente podéis ver que tiene De hecho voy a quitar mi imagen para que podáis ver mejor Se ve como está todo en llamas, todo con humo Que se ha generado el caos en el mapa de Fortnite ¿Por qué? ¿Por el punto cero? No sé Directamente dudo que el punto cero generase llamas por Fortnite Pero se ha generado el desorden en el juego Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no gente? A ver qué pasa mañana Por cierto chicos, agradezco muchísimo si usáis el código sin sangre Y la tienda de objetos de Fortnite Sobre todo para que compréis el nuevo pase de batalla Que saldrá justamente mañana Dentro de menos de 24 horas saldrá Y el estreno de este trailer será a las 9 de la mañana de España Es decir, dentro de 17 horas A ver qué pasa chicos, ya lo digo Estaremos en mi canal de Twitch esperando a ver el trailer Esperando a ver que se filtren todas las cositas Así que por eso chicos, os recomiendo muchísimo que me seguís por allí Que estaremos en directo toda la noche esperando a la nueva temporada Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós